Buenas chicos bienvenidos a un nuevo juego de Roblox estoy con Rocío Hoy vamos a jugar al juego de su padre y que bueno no se si lo dice pero a Rocío le llaman la isla de Slender ¿Por qué Rocío? Pues si, entonces por eso vamos a jugar, bueno, vamos a jugar este juego que se llama Stop It Slender 2 Vamos a hacer unos nubes porque yo ni me sé los controles, ni me sé, vamos, ni sé, osea ni sé tampoco el funcionamiento así que ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando conseguían los flambos desde dentro Eh chicos esta niña ya me está empezando a dar un mierda ¿En serio? Si Joder Bueno, no pasa nada, bueno, creo que ya se va a terminar porque ya quedan 13 Eh, eh, quita, quita, quita bicho Bicho feo este Rocío sabe de que hablo ¿Eh? Aquí no sabemos que lo podemos hacer Ahora Ya Vale Voy a poner algo Vale 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 Yo quiero Yo quiero Muy bien, yo quiero ser Enderman, vale, la siguiente ronda empezara en 5, 4, 3, 2, 1, uy, que somos, normal, vale, soy un citizen o algo así, ya no me ponía, yo soy un citizen, debes colectar 8 páginas, tienes 7 minutos, algunas páginas están bloqueadas y tengo que activarlas con generados y no tengo que mirar a tu padre, ahí me ponían los controles, ¿dónde estás? ¿no? Yo soy una casa. Ah, hola, buenos tíos. No, te estás de ti. Me puedo mirar para abajo, ¿vale? Pero tampoco mucho porque no te lo explico. Tía, vale, 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 jajaja. Ah, vale, ah, vale, puedo correr. ¿Cómo? Con el Shift, voy a poner el comando. Esto es una página. Ya tengo una. Ya no sé cómo subir. What? Pues sublo yo. Ya, pero es que yo... No, 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 no. Me pegó por el pie. Es que no sé cómo subir. Ah, vale, ahora. Ahora, 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 ya he subido. Sin idea, tí. What? ¿Qué pasa? 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 Oye, pero en serio. Yo no encuentro nada, te lo juro. No, 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 no. Es que yo no... Ah, vale, vale, vale. Ya sé cómo subir. Ya hay luz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que está por aquí cerca, creo. Tendría que ver. Tendría que ver. ¿Dónde está? Aquí. Pero... Pero como es que estas personas... Hola. ¿Has encontrado alguna página? No. No. Pues yo encontrado una ahí abajo. ¿Dónde están? Una está abajo. Ah, mierda. No veo... Nada. Mierda. Que yo necesito... Porque hay un botón que les das y... ¿Cuál? No sé. ¿Có hin? No sé. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que dice? No, 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 no. ¿No te la dices? ¿Tienes que pulsa la parte de abajo? ¿Dónde está los? ¿Dónde está? No. ¿Tienes que pulsa la parte? La cara. Pues ¿có? Tienes que pulsa la parte de abajo. ¿Pulsa la parte de arriba. ¿Pulsa la parte de abajo? ¿Cuál es el botón de encender la luz? ¿Yo qué sé? Pues si dijiste que había un botón para encender la luz ¿Querías que tú hay? Hola, yo no puedo entrar ¿Qué? Ah, no, creo que va por momentos, porque mira, yo no te cago nada Ah, el espacio No, el espacio no es para encender la luz, ¿qué? El espacio, el espacio Ay, Rocío, voy contigo Tengo una cosa, por lo tanto, es que es la película que me imagino antes de 10 horas ¿Por qué? Porque esa es una casa que la que me da una mujer, que su marido estaba en la colección de pan y me mató a la hija, y la hija estaba en la casa de la mujer Entonces, salió de red, porque es el tema que se puede ver, que es una cámara ¿Una cámara? Sí Ay Yo voy contigo Porque yo no voy a sentir ¿Veis como sale como una… En un momento no he visto Slenderman Ya llevamos 4 páginas, faltan 4 páginas Faltan 4 hojas Ahora mismo no Ahora mismo Luego, luego ¿Es que no sale una luz de luz? Si, pero... Eso será como una especie de linterna o algo así No se ¿Sabe esto en el disco? Si A ver, ¿ha necesitado jugado con la luz? No Bueno Tienes media hora Vale No 15 minutos Y después al agua Vale Uy Estaba privada, ¿estás divertido? Estás por aquí, fuera Mira Estás fuera, pero es que yo no puedo salir, no veo nada Chico, no veo nada Tú me metes ¿Aa? Si me metan sus demasiado Tu hay faces, no veo nada Eso se observa Lo que pasa es que veo como luz No tengo agua, en barco Ah, el barco sí, yo sé donde es Fuera allá ¿Que pasa? por que, que pasa está a la derecha, está a la derecha, está a la derecha, está a la derecha, está a la derecha ¿quién está en la derecha? ¿que dices? ¿así tiene el manual? en el barco, mirá para abajo, correcto Es que no puedo salir por la vainita la ventana estoy intentando salir por una ventana, a ver si me ves no me ves y me he puesto mira abajo y me he puesto casi en mi cara y me he puesto una cara blanca y me he puesto ni anima que no veo nada has perdido 5 pajas que guau eh, Rocío te veo hay que hay un cadáver donde es? hay un cadáver hay un cadáver hay un cadáver hay un cadáver hola mira, mira, mira mira, mira, mira esta por aquí ah, si esa es la ventana por aquí eh, si te he visto ya, ya no pero que no puedo acaban de cerrarme la ventana, en serio es que no veo tres en un burro, tío es que no veo tres en un burro, vamos eh, ha salido por esta ventana ah, vale ha salido, ha salido, ha salido, tiene una barca, tiene una barca esto para tu yo me voy con la chica esta no te veo no te veo, no te veo, pero no te veo, pero tranquilo estoy quieto que pasa a ver, es que yo me voy con la chica mira abajo, mira abajo, mira abajo mira abajo no está haciendo eh, ha muerto ah, no si has muerto me ponía lobby ah, no, no, aquí abajo pone pone 00 ah, no se que pasaba a ver, a ver, a ver a ver a ver, encontré las páginas, si esta la he encontrado yo esa la he encontrado yo, estaba abajo no, 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 no joder, verdad si no, osea, es que yo ya entiendo la historia también de entender, hermanos, las páginitas estas las páginas madre mía la chica es la que te has seguido el chico que yo he seguido y nosotros ¿cómo te acabamos de hacer? mira, chico mira estamos en la playa haciendo, haciendo mollos en la playa y nos has estrompeado la gramatía ah, lo siento, vale no veo nada no veo nada se me acaba de buscar esto eh espérate ah, vale, vale que bien eh acaban de sacarme ya la partida bueno, para fin se me han sacado la partida si bueno, chicos si os gustaría que hiciéramos una segunda parte dejadale si es que usen nada de la campanita una segunda parte sin distracciones bueno, pues nada así que pues a ver, voy a esperar donde esta mira, todavía no es nenderman vamos a esperar vamos a esperar, chicos vamos a esperar el renderman a ver, mientras estoy yendo a rocío ¿dónde esta el dios? está aquí vale, te veo, te veo rocío ¿qué es eso? ah, eso es un generador para abrir la no, para desbloquear una nota o algo así está, vale el enderman está por dentro de la caja no, no, no es que me ha pegado de hecho que si estuviese desactivado estaría en rojo, ¿no? no sé, es que yo no sé como sacuagate es que soy un noob y yo tampoco yo menos que tú sabes ehh alguien ha desbloqueado una página yo enserio no me gusta darle a caja y se fue bueno, pues nada chicos nos vemos adiós